Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el futuro equipo Haas. Bueno, como ustedes saben, como dice el título, Jean-Éric Bernier, Esteban Gutiérrez y Nico Hülkenberg son los posibles candidatos a los dos puestos del equipo, del futuro equipo de Fórmula 1 norteamericano Haas F1 Team. Esto dicen que decidieron escoger a los pilotos de prueba de Ferrari por la relación que tiene la escudería estadounidense con la escudería de Maranello. Y como sabemos además, la Haas ahora tiene su nueva fábrica, ahora está en Portugal, eso sí, manteniendo su nacionalidad de ser estadounidense. Recordemos que el equipo va a debutar el próximo año 2016. Como sabemos, los candidatos a los 12 puestos del equipo Haas son y también el francés Jean-Éric Bernier, quien estuvo recientemente en la Fórmula E y que es ahora piloto de reserva de Ferrari. El mexicano Esteban Gutiérrez, quien el año pasado, hasta el año pasado, fue piloto Sauber y que está desde este año como piloto de prueba de Ferrari. y el actual titular de Forzindia, me refiero al alemán Nico Hülkenberg. Esos son los candidatos, los posibles candidatos a los puestos del futuro equipo estadounidense Fórmula 1. Así que bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.